muy buenas jóvenes y bienvenidos a un nuevo vídeo de perfect builds en el vídeo de hoy voy a hablar de las cisco arca en este caso va a ser la secundaria de las arca ya que tenemos primaria y melee voy a enseñar dos builds la primera de ellas va a ser una build de estado del 99 con 8% casi un 100% de estado y ésta sería a cero formas luego tendríamos la build de crítico que esa ya sería a dos formas las cisco es una pistola láser construida por los corpus si queréis conseguir este arma vais a necesitar investigarla en vuestro dojo en el laboratorio de energía y también necesitaréis rango de maestría 10 porque si no por mucho que la tengáis en el dojo no vais a poder llevarla el daño principal de este arma es daño de perforación y el secundario sería daño cortante que es lo que me gusta a mí pero en este caso no tendríamos daño de impacto lo bueno de este arma es que tiene un buen daño base y una buena prioridad crítica también contando que tiene buena prioridad de estado y no nos olvidemos de su cargador el cual para ser una pistola también está bastante bien y este arma tiene una cosita muy curiosa que es de lo mejorcito aumenta el daño crítico y la prioridad de estado en un 4% acumulable hasta cinco veces por lo que acumularíamos un 20% de daño crítico y prioridad de estado estaría mejor que hubiese sido prioridad de estado y prioridad crítica pero bueno es lo que tenemos y aparte de esto tiene un zoom que sería el zoom de por dos y por cuatro cosa que nos va a mejorar mucho la precisión y yo creo que lo peor de este arma sería que no tiene daño de impacto por lo que no vamos a poder hacer prácticamente nada contra enemigos que tengan escudo pero eso sí contra la armadura vamos a hacer bastante así que aunque no sea muy buena digamos contra corpus sí que lo va a ser contra greenies aparte de que si la llevamos contra corpus nos hacemos una build de estado con gas y ya está no necesitamos ese impacto para quitar el escudo y ya dejando de hablar un poquito de lo bueno y lo malo y las estadísticas de este arma vamos a hablar de sus builds empezando con la primera de ellas la de estado a cero formas empezaremos con los mods de abajo ya que al ser la build de estado pues esto es lo principal y lo importante de la build con pestilencia de pistola sacudida congelación y chamus car vamos a conseguir el 99,8 por ciento de estado ya que estos cuatro mods nos da cada uno de ellos 60 plias de estado e individualmente nos daría pestilencia de pistola 60 de toxina sacudida 60 de eléctrico congelación 60 de frío y chamus car 60 de calor en este orden tendríamos corrosivo explosión que nos va a venir muy bien contra greenies aunque también la explosión nos puede venir bien si queremos controlar a infestados pero con infestados yo recomendaría viral en la parte de arriba tendríamos golpe de avispa que nos aumenta el daño en un 220 por ciento y después tendríamos torrente letal que nos aumenta la cadencia de fuego en un 60 por ciento aparte de aumentarnos un 60 por ciento el multidisparo que junto a difusión de cañón que nos aumenta un 120 por ciento el multidisparo también vamos a conseguir una gran cantidad de multidisparo y por último tendríamos un mod bastante opcional yo lo llevo para que nos reduzca la recarga al 1 con 5 segundos y estamos hablando de agarre rápido 48 por ciento de velocidad de recarga ya que si se lo quitamos tendríamos 2 con 2 segundos de recarga y eso va a reducir bastante la utilidad de este arma ya que vamos a gastar el cargador rápidamente y vamos a tener que estar 2 con 2 segundos recargando mientras que se le cargamos durante segundo y medio esos 0 con 7 segundos de diferencia pueden salvarnos de morir o no y ahora pasemos a la segunda y última de las builds la build a dos formas la build de crítico con la que vamos a perder más de un tercio de nuestro estado ya que va a pasar del 99 con 8 al 57 por ciento pero vamos a ganar mucho en multiplicador crítico ya que pasará de 1 con 6 a 3 con 4 y la prioridad crítica también aumentará muchísimo ya que pasará de 18 a 51 con 7 pero eso no es todo ya que tenemos los siguientes mods balas afiladas y mira hidráulica los cuales no afectan estas estadísticas hasta que no estemos dentro del juego ya que mira hidráulica nos aumenta un 135 por ciento de peleas crítica mientras apuntamos durante 9 segundos si disparamos a la cabeza y con este arma os digo yo que vamos a disparar muchas veces a la cabeza ya que tenemos una gran precisión y luego balas afiladas al matar nos da un 75 por ciento de daño crítico mientras apuntamos por 9 segundos y teniendo en cuenta que con este arma vamos a estar apuntando todo el rato estos dos mods se nos van a venir realmente bien para la build de crítico y ahora hablando de mods normales tendríamos también golpe de avispa difusión de cañón torrente letal y agarre rápido de los que ya hemos hablado en la vida anterior por lo que no voy a entrar en detalles pero tendríamos dos mods nuevos rompe objetivos prime y gambito de pistola prime los cuales nos van a ayudar muchísimo en el crítico ya que gambito de pistola prime nos va a dar 187 por ciento de prioridad de daño crítico y rompe objetivos prime 110 por ciento de daño crítico a pesar de estas estadísticas no me decido entre la primera de las bills o la segunda de las bills ya que la build de estado va a llegar perfectamente al 100% gracias a la pasiva de este arma por lo que podríamos cambiar cualquier mod de abajo de prioridad de estado y estado por su versión de 90% y aún así tener el 100% de estado pero también he decir que a su vez la pasiva de este arma con la build de crítico es brutal también ya que nos aumenta el daño crítico en un 20% y teniendo en cuenta que tenemos un mod prime para el crítico y también balas afiladas vamos a tener un daño crítico realmente brutal así que nada jóvenes este ha sido el vídeo de hoy espero que os haya gustado y sobre todo que os haya servido si es así podéis apoyar este vídeo con un joven like y suscribiros para mucho más y nos vemos en el próximo vídeo adiós y